Música Bueno Manuel, tenemos una clase un poquito más técnica. Has mejorado mucho, eres habilidoso y se te da muy bien, entonces tenemos que ir afinando el swing un poquito. Una de las claves del swing de golf es la conexión, la coordinación entre el lanzamiento y el desgiro. Has visto, por eso tengo dos palos, te explico ahora. Has visto que el lanzamiento es muy fácil, el efecto látigo se hace muy fácil con los brazos. Pero el problema del golf es que si tú haces el golpe independiente de brazos, la bola no está bien pegada. Así que ese lanzamiento le tenemos que conectar con el cuerpo. Y ahora lo que voy a hacer es hacer que suene el palo, fíjate que lo he cogido del revés, hacer que suene el palo no es solo un lanzamiento, es la conexión con el torso que desgira hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Lanzar, desgirar. Te toca Manuel. Hierro 7, primero, fíjate que yo lo cogía del revés, es lo que quiero que hagas, que lo cojas por la varilla. Y primero, simplemente antes de conectar, simplemente que veas que efectivamente mover el brazo hace que el palo se mueva con mucho nervio. Prueba. Ahí es fácil, para ti es relativamente fácil, otra vez más. Pero hemos visto que queremos no solo lanzar, sino conectar. ¿Vale? Así que vamos a poner aquí, sujetas, muy bien, y a la posición de swing normal, quiero que lances el brazo, pero que empieces a buscar la conexión con el torso. Bien, gira, suavecito, y ahora lanza, pero lanza con la conexión del desgiro. Una vez más. Muy bien, fenomenal Manuel. Lanzas y desgiras, está muy bien. Ahora coge el palo normal, el derecho, eso es. Y el objetivo es que sigas sintiendo lo mismo que hacías cuando el palo estaba puesto aquí, que el pecho desgire a la vez que lanzas. Bien, así que tenemos lanzamiento y conexión con el desgiro. Probamos con bola. Muy bien, Manuel. Muy bien, fíjate en tu final de swing con el hombro adelantado. Bueno, el resumen es muy fácil, Manuel. Tienes que conseguir, a base de práctica, percibir el gesto de lanzar y el de desgirar como si fuese un solo movimiento. Sé que son dos, lanzar, desgirar. Tú, a base de práctica, sentirás que es un solo movimiento. Cuando lanzas, desgiras como una sola cosa. Lo percibes como un solo movimiento. Lanzar, desgirar. Para eso hay que tirar muchas, muchas bolas. Así que ten mucho ánimo, practica mucho y tira muy bien, Manuel. Nos vemos. Hasta el próximo día.